Hoy vamos a hacer un regateando con un jugador algo especial Y es que vamos a regatear con el peor skiller de todo FIFA Bane En otras entregas hemos tenido jugadores skillers de bronce Como a ver si alguien se acuerda de Trandel o algo así se llamaba Creo que estuvo en FIFA 3 que fue el primer skiller de bronce que salía en FIFA Luego hemos tenido otros skillers que bueno los habéis tenido también en el canal Cuando hacía la serie esta de montajes con cada skiller que había en el juego Esa serie era la brutal, ya no se puede hacer pero mola va por si queréis verla Y os la dejaré en la descripción Y hoy os traigo a Yasin Ben Elmani Tenemos a este jugador de bronce, 58 de media 4 de pierna mala, oye se agradece, 5 de filigranas No se como va a salir esto, 76 de ritmo, 46 de tiro 68 de regate, 37 de físico Y aquí podéis ver los atributos, estamos jodidos la verdad Pero bueno no se, quería traeros un vídeo algo diferente En plan traer también a jugadores que no sean tan buenos Pues mira tenemos aquí a este jugador ¿Y con qué equipo vamos a jugar? Pues aquí lo tenemos Tenemos, bueno como esto ya sabéis que no cuenta Los partidos estos amistosos no cuentan para nada Esto no puedo jugar a un rival que me revientan ya sabéis Y bueno tengo aquí unas cuantas cositas Como bueno Pirlo que ya por fin lo tengo ahí Y un equipo normalito para probar a este jugador Que bueno veremos a ver, yo lo veo bastante complicado No se porque le han puesto, perdón, 5 de skills a este jugador Al final de vídeo vamos a ver pues un minutillo o dos De bueno de algunas de sus jugadas en la vida real Por curiosidad ya que estamos Espero que os guste ¿no? En plan que mezcle dos cosas en un mismo vídeo vaya Y bueno tenemos también equipación de Anthony Joshua Brutal que por cierto ya sabéis que tengo un canal relacionado pues Aparte de fútbol también subo cosas de boxeo y demás Y lo vais a tener en la descripción Que bueno he subido unos cuantos vídeos de la pelea de Andy Ruiz contra Anthony Yo sé que cuando suba este vídeo pues ya se habrá hecho la pelea Cuando estoy grabando esto pues todavía no se ha hecho vaya Pero bueno tendréis ahí dos vídeos reaccionando a los mejores scouts de ambos luchadores Por si tenéis curiosidad Y nada vamos a ver cómo funciona este jugador La verdad es que me da miedo la verdad Ahí con el número 10 Es que entre la resistencia al poco físico que tiene el tiro y demás Va a ser esto bastante curioso ¡Ojo! Bueno ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Vamos! ¡No! Pero ¿por qué he tirado? ¿Por qué he tirado? Quitadme el mando ¡Corre! Por cierto chicos Qué bueno que es Pirlo De verdad O sea hice muy bien en hacérmelo con los icon swap Y quizás pues me haga guardiola Si es que me entran ganas ¡Ay! Qué buena era Espérate Vamos a esperar a que se levante Y me daré una chilena Pero desde esa posición Una chilena La verdad ¿Te puedes Desmarcar o algo? En plan No te la esperabas ¿Eh? Yo tampoco Qué bien Oye pues por ahora Ni me lo esperaba peor Me lo esperaba mucho peor ¡Hostia! 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 ¡Qué lamentable ha sido eso! ¡Por favor! ¡Qué triste! ¡Dios mío! ¡Qué mal! Joder La salida está bien ¡Oh! ¡No! Tío Otra vez la misma Tío ¡Joder! ¡Dásela, dásela, dásela! Y la liamos ahora súper fuerte Eso es Sal, sal con el portero ¡No! Tío Era perfecto Era perfecto Bueno Hay el retraso que llega ya Que vienen los reyes Madre mía De verdad Es malísimo Tío Haciendo el Haciendo eso Tío El tornado O el bolas y flick Es horrible De verdad Es el jugador más malo Para hacer eso De verdad Es que A ver Está bien que se note Porque antes en otro FIFA Un broncete Te lo hacía eso Pero vamos Mejor que Cristiano Ronaldo Eso lo han hecho más realista Eso sí es verdad Pero vamos Que igualmente El chaval en su casa Yo que sé Lo puede hacer Tiene ya la resistencia A la mitad ¿Sabes? O sea Madre mía Va a ir cojeando Ya en el minuto 70 Es caminante Va a caminar Va a caminar De hecho Sí va a caminar Sigue Vamos a chutar Joder Ahí está Vámonos Primer golazo Sí señor Hay que meter un golazo Hay que meter un golazo Y probar el tiro Porque tampoco Estábamos tirando mucho Ahí está Grande Joder Hostia Madre mía Que te como la boca Por favor Vamos Eh falta 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 Nada chicos Lo de siempre Chicos Siempre lo mismo Siempre la misma historia La madre que me parió Tío Pues nada tío Hasta luego Pues nada chicos Vamos a por otro Es que de verdad Esto es muy triste Tío Bueno chicos No sé cuándo veréis esto Pero tenemos dos sobres De Team of the Week Asegurado Vale Uno es transferible Y el otro no Así que bueno Vamos a darle ya No sé cuándo veréis esto Esto va a ser una parte De un video Así lo tenéis extra Que sé también que os mola Ver cosas así Así que vamos allá Caminando por favor Camina vale Camina Sueco Camina Forsberg Creo que es No me jodas tío Ay la hostia Dime que este es el El transferible Espero Este me ha salido 14 veces De verdad ya O sea Acojonante Bueno por ahora la mierda Pero por favor Vamos a saltar el mando Incluso Le damos Venga por favor Que camine por lo menos De verdad Con que camine me conformo En serio Otro Forsberg No pero coño Que camine Para la emoción Vale camina Vamos brasileño 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 Keylor Navas Keylor Navas ¿Verdad? Keylor Navas Este podría haber sido El transferible La verdad Pero oye Medio 89 del PSG Oye No está nada mal No me puedo quejar Sinceramente Keylor Navas Hostia No está nada mal La verdad Y bueno Y ahora si Os dejo con el resto del vídeo Él puede tener a Kocha Pero nosotros tenemos A el Manny Joder Venga Regateando a Leyendas Increíble Es que intentaría Es que no va a salir Tío Es que el El tornado Tío Que hace Y el Vlasi Flick Es horrible Tío De verdad Si no Hubiera hecho El Vlasi Flick O el tornado Mismo Y hubiera tirado Pero es que lo hace Muy mal Lo hace muy mal Es que no lo hace Literalmente Es que Uf Desde aquí Madre mía Se va a desgastar Ahí Esa es Perfecta Ruleta Ruleta No Cabrón ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, 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 no 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 te vayas, joder Será muy triste Que ha emparchado ya la falda Que no No la voy a marcar Y se va Me cago en la Bueno, chicos He cambiado la equipación A ver si es que era Agaf en la equipación O algo No lo entiendo ¿Qué hiciste Aspore con FIFA? Vale, pues Me está aguantando Muchísimo Pues nada Está ya cansadísimo Bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena era! Por favor ¡Qué grande! Es tan grande Que tiene muchísima humildad Y me han hecho un regalo Han fallado Y yo se la devuelvo Es súper humilde este chico ¡Oh! ¡Eso es! ¡Golazo! ¡Oh! ¡Qué paradón! Venga Venga, hasta luego Vaya parada se ha hecho ¿No? ¡Eso es! ¡Oh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No! ¡No! ¡No te creo que lamentable, tío! ¡Algo útil! ¡Ay, tío! Y se queda ahí atrás Esperándola ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tío! ¡Es que! ¿Qué hace? ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Por! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Que la hemos tenido! ¡Qué buena era! ¡Qué buena era! ¡Por favor! Estaba diciendo ¡¿Qué hace? Y casi me calla la boca Pero al final Pues no La verdad ¡No! ¿Por qué script, tío? ¿Y por qué no he tirado? O sea, da igual que sea Cono ¿Por qué no he tirado? Mira que he dado perfecto Por favor Mira Me llega a meter Un gol olímpico Y apago la play Pero vamos Pero fue Y no la enciendo En mucho tiempo Además Pero qué cojones Ya lo tenían De bueno Falta ¡Ay! ¡Ay! Han parteado ya La glitch Creo O sea que Por favor ¡Ah! ¡Que es penalti! ¿Dónde? ¿Dónde está el penalti? ¡Qué penalti, tío! ¡Qué penalti! No ha sido penalti Fuera de tiempo Hay los robos Mira Pide perdón Y todos Al rival Mis 10 por el rival Bueno Pues vamos El partido Da igual La verdad Que ha sido bastante divertido Jugar con Con este jugador De bronce La verdad Me lo he pasado Hasta bien y todo A ver A este jugador Le faltan varias cosas Tiro Resistencia Muchísima Y también físico Pero aún así No sé Hace muy bien los regates Me ha divertido bastante Y bueno chicos Aquí tenéis Pues bueno Un vídeo reaccionando ¿No? Un pequeño vídeo Para ver Cómo regatea Este Hostia Delantero ¿Eh? Delantero Tiene rival aquí Compañero Hostia puta Qué bueno Vale Hace freestyle Ya sé por qué Tiene 5 de skills En FIFA Un jugador Que siempre hace Freestyle Le ponen 5 de skills Así que ya sabemos Por qué tiene 5 de skills Vaya Este vídeo es De hace años Pero bueno Ahora sí Hace cositas ¿No? Uy Esto hay un ball roll Bastante chulo Acá va Casi Hala Venga Qué guapo Es el regate A ver A ver Qué buena Oye pues Sí, sí, sí Se merece 5 de skills Vaya Ya lo veo Ya Hala Es gol Es gol No, no No ha sido gol No ha sido gol No ha sido gol A ver Cómo tira las faltillas ¿No? Si es que Si queréis que mi Segundo canal Haga reaccionando A este tipo de jugadores En plan Que haga regateando Con un jugador Y luego en el segundo canal Pues reacciona A sus mejores jugadas Pues Dejádmelo ahí En comentarios Y opináis Que es una buena idea ¿No? Oye pues chicos No está nada mal O sea Espero que os haya gustado El vídeo En plan Algo también diferente Que habéis tenido Bastante contenido En este vídeo También metiendo Algo de sobres Y demás Y no sé No ha estado mal O sea ya os digo Le faltan bastantes cosas A este jugador Pero bueno No sé Me ha sorprendido bastante Me esperaba Incluso no subir este vídeo Incluso Porque me va a salir fatal Y oye al final Me lo he pasado hasta bien Y demás Y nada chicos Aquí tenéis Pues bueno Este vídeo Que lo dejaré en la descripción Por si tenéis más curiosidad Sobre este jugador Y nada Espero os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós Subtitulado